miren este pueblito se ven de pisa hay dominos también ok supuestamente aquí venían Mary Moron y diferentes artistas a vivir acá a hacer un tiempito de desconexión pero la pucha madre de tener acá con esta llave de desconectar hay que tener de ceja solamente poner las cadenas nos tomó como una hora las cadenas a la llanta del carro bueno también nunca en la vida habíamos puesto cadenas pero no nos fue tan mal ahí está el carrito uy ufff uy que de frío no